Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar otro gran video de como nutrir estos zapatos de color azul jaspeados jaspeados porque pues en el empeine vienen con manchas negras puntera o punta negra vamos a ponerle pues nuestra gran pomada y que es azul petróleo así que esperan el compañero de todo el procedimiento del video y comenzamos y bueno amigos pues vamos a comenzar dándole su buena cepillada esta es una piel lisa en el cual pues vamos a lavarlos con nuestro jabón y les comentaba que pues este es un color azul petróleo pero no es el color azul que viene pues o que esté parejo sino que es pues atamado jaspeado patina como lo conozcan una vez pues ya lavados pasamos a lo que es el cepillado y vamos a aplicar y vamos a aplicar nuestra pomada de azul petróleo nada más vamos a hacerle de esta manera y esta pomada ya está haciendo su gran trabajo que es hidratar dar color y dejar pues el el efecto que tiene que es jaspeado que están en las partes oscuras pues aquí nosotros ya tenemos la gran mayoría de de colores gran variedad de colores ya tenemos para el cuidado y la limpieza de los zapatos este es un zapato muy bonito muy bonito color ponemos lo que es la parte de la de la lengüeta por eso es que es bien importante pues quitar las agujetas así ya vemos que partes pues no hemos hidratado no hemos limpiado así que vean ustedes el color impecable este zapato ya está hidratado y vean ustedes el terminado el terminado ya es casi brilloso el terminado semi mate pero pues vamos a darle brillo vemos entre la diferencia entre uno y otro gran diferencia pues entre uno y otro tiene más color tiene más textura más brillo más vida se ve bonito pero pues le falta pero vean ustedes el gran cambio que vamos realizando zapato hidratado zapato con color zapato que pues no está con color vemos está un poquito manchado de esta manera nada más aplicamos desvanecemos diluimos me encantan estos productos y aparte bueno pues me gusta lo que hago por eso es que lo hemos invertido en cuestión de productos compramos y compramos y compramos tenemos inmensidad de colores y si no lo tenemos pues lo mandamos a comprar o lo igualamos así que no hay ningún problema para los colores buenos días buenos días entonces hidratamos les damos sus palmaditas que no le haga el cuento que entre más palmanas sale más brillo bueno pues es un es un sello de la casa y pues así de fácil así de rápido hidratamos las pieles les damos buen tratamiento esto con una sola cepillada ya podemos entregarlos pero le vamos a dar un poco más de nutrición luego también pues me comentan que por qué tanto tantos tanto maromas y por como dicen o como es tanta maroma y no sé qué pero bueno nosotros nos dedicamos y le damos tiempo le damos mucho tiempo a nuestro trabajo porque podemos hacerlo en 3-4 minutos puede que nos quede más puede que nos quede bien pero para un buen trabajo hay que hacerlo con calma hay que hacerlo con compasión hola con cariño amor y respeto nuevamente pues agradecerle a mis clientes que nos dan esa gran confianza y nuestro camarógrafo estrella chacalón rr por ahí este decían que no encontraban su canal le vamos a dejar vamos a dejarles el link para que pues le busquen bueno ya se suscriban y vean sus videos que recopila de valos varios videos tiene mucha vida mucha luz camarógrafo estrella darnos tu canal por favor gracias gracias por su espacio y me puede encontrar como el chacal un rr como la la doble r gracias por el espacio y bueno ahora si que estamos echando la que ganas con el maestro gracias al contrario gracias a ti por ayudarnos por darnos también tu tiempo así como también pues agradecer a nuestros suscriptores que se dan ese tiempo ese espacio para comentarnos para escribir para compartir para preguntarnos sobre los calzados sobre los lustrados nos preguntan luego nuestra ubicación no nos encontramos en la ciudad de México nos encontramos en el estado de México que es avenida Sor Juana Inés de la Cruz frente al número 14 Tlalnepantla centro horarios de trabajo de 9 a 4 pm lunes a viernes para las personas que los quieran visitar traen sus zapatos aquí estamos a la orden estamos haciendo pues despacio para que vean el procedimiento para que vean los tiempos que llevamos porque luego nos dicen que por qué tanta prisa bueno así trabajamos la verdad es que trabajamos súper rapidísimo y rapidísimo y aún así nos tardamos arriba de los 10 minutos mostrando a esa velocidad pero pues ahora quiero mostrarles un poquito más en detalle lo comentaba pues la punta es jaspeada un poquito oscura ya me van a disculpar sobre la voz está un poquito enfermo de la garganta pero aquí estamos echando de ganas llevando ustedes estos videos que gracias a ustedes son el motor de nuestro canal de seguir haciendo pues más videos porque me gusta compartir mi trabajo mi conocimiento y pues también me encanta que me que me escriban que me digan que me den tips que vean que si les tomamos en cuenta luego nos dicen hoy hace este color hace este color nos tardamos a veces en hacerlo porque no tenemos los zapatos del color o los terminados por ejemplo gamusa no bocante carmasa piel pero siempre los tomamos en cuenta eso es bien importante gracias a ustedes pues estoy donde estoy y gracias a ustedes pues siguen sigo haciendo videos para ustedes para que se entretengan un rato hay muchos que pues les gusta el sonido del trapo el sonido del cepillo el sonido de la calle las palmaditas muchos no les gusta que vaya hablando que vaya explicando cómo van los procedimientos pues empezamos así empezamos diciendo y haciendo cómo son los procedimientos paso mi baño de microfibra esto esto que hace pues elimina todos los residuos con nuestras huellas de los de los dedazos que damos por acá con la piel bueno en esta ocasión aplicamos pomada de la marca de color azul petróleo grasa o betún o brillo de la marca zafir muy muy buenos productos repelentes de la marca párrago lo encuentran en el mercado libre yo creo que cualquier repelente que usen para el cuidado del calzado les va a funcionar y bueno amigos pues así hemos llegado al final de nuestro video en donde realizamos este gran trabajo gran lustrada detalle a detalle de este color azul petróleo atanado o jaspeado como lo conozcan en otros países estos son los grandes cambios grandes resultados que hicimos vean ustedes la inmensidad del cambio así que amigos los espero en el próximo video saludos